Desde el momento que empezaron con la pintura, ¿es pista o no es pista? En Villicún ocurre exactamente lo mismo. Ahora, si yo tengo que ir por el espectáculo que se dio, yo el domingo liberaría todo, menos saltar, obviamente, los pianos. Si Werner no se metía por ahí, no nos pasaba. Coincidimos con eso. Estamos hablando de que tenemos que ver las posibilidades de que haya más opciones de paso. ¿Por qué no liberamos esos lugares para que se pueda correr? Si no, no pasa nada. Y encima tenés más posibilidades de pasar y menos discusión y problemas. No sé cómo lo ven ustedes. También hablamos siempre nosotros de qué hay que hacer o elegir autódromos donde realmente se pasen. Y capaz que ahora los pilotos están enseñando que ese lugar de pintura habría que poner asfalto negro. Sí, yo, yo. Hay que ir por donde marca el reglamento. Y yo lo que creo que, como dice Angelito, como dice Gabriel también, eso tendría que haber estado liberado. En función de que es más, o sea, menos problemático para las sanciones, para verlo. Y además es mejor para el espectáculo, ¿no? Yo creo que si dan un poco más de amplitud a la pista, hay más sobrepaso y mejor para el espectáculo. Escuché comentarios y opciones que ponerse rucho, ¿para qué? Si esto no molesta. Imaginate la buena maniobra que salió. ¿Para qué le va a poner ese rucho que rompe lo alto? Por eso, por eso, Gaby... No hay que ponerse rucho. O liberado o pintá de negro que sea falto. Bueno, entonces propongamos algo que yo saco en conclusión, ya que hay varios autódromos que tienen pintura, con pintura o sin pintura, a partir de ahora, por favor, para que todos tengamos la misma opinión cuando vemos las carreras y sabemos cómo hay que correr. Porque no se puede correr liberado en San Juan y no liberado en San Nicolás. Claro, pero también hay que atender lo que tienen escrito ellos como reglamento y seguramente deben estar pensando que lo mismo por ahí que nosotros, pero lo están analizando para el año que viene porque no pueden modificar un reglamento deportivo cuando están en la definición de la Copa de Oro. A mí me gusta la polémica igual. A mí me pareció fantástica porque yo voy siempre a la parte marquetinera, que me encanta. Y realmente, con esta carrera que pasamos, a partir de las 2 de la tarde, todas las redes, toda la gente del automovilismo está opinando.